Una fiscal de Valledupar revocó la medida de aseguramiento que se impuso contra Cielo María Géneco. De acuerdo a uno de los argumentos de la Fiscal Quinta Especializada ante los jueces penales del circuito, no era necesario imponer en contra de la procesada medida de aseguramiento, ya que Cielo Géneco había comparecido a los llamados de la justicia durante el proceso. Al enterarse y verificar la citada actuación, el director de la seccional Cesar puso en conocimiento posibles irregularidades y extralimitaciones en las que habría incurrido la Fiscal Quinta Especializada. En ese sentido, compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que investigue el proceder de la funcionaria. Fiscal, ¿por qué se da esta revocatoria de esta orden de captura? No, mire, es una decisión que toma esa fiscal de forma inconsulta y en ese sentido el director seccional del Cesar ya ha compulsado copias para que sea investigada esa funcionaria ante la Dirección Nacional Anticorrupción y ese proceso es reasignado de forma inmediata a la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Aquí finalmente nadie va a pasarse por encima de la ley y finalmente cualquier funcionario que realice presuntas irregularidades en los procesos tendrá que responderle a la justicia. Fiscal, ¿ustedes ya tuvieron comunicación con esa funcionaria? ¿Qué argumentos les dio para revocar esa decisión? No, 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 nosotros simple y llanamente nos comunicamos con el director seccional del Cesar quien además informó sobre esas medidas que se están tomando y el país puede estar con toda la tranquilidad que la jerarquía de la Fiscalía no se ha perdido y que finalmente los funcionarios también tienen que estar acatados a la ley y a la Constitución. ¿Qué va a pasar con Cielo Géneco? ¿Se le va a emitir una nueva orden de captura? Es una decisión que tienen que tomar seguramente el superior jerárquico porque es una decisión que entiendo que ya fue apelada por la Procuraduría y en ese sentido nosotros estamos listos a continuar en esa lucha contra la corrupción que se presenta también contra funcionarios de la entidad. Lo hemos visto en muchos casos de funcionarios además que exceden sus competencias, que son imputados y que al mismo tiempo atacan a la administración frente a los diferentes aspectos. Nosotros respetamos el debido proceso, pero actuamos con toda la contundencia y con toda la claridad frente a casos como estos. Finalmente, Fiscal, usted acaba de hablar de corrupción. Ya es claro que acá hay corrupción. Ustedes también hablaban de una extralimitación en las funciones. No, yo lo que estoy hablando es que puede, en este caso, como se planteó por parte de la Fiscalía, existe supuestamente una extralimitación de funciones, pero claro que hay casos de corrupción en muchos casos en el país. Vamos a ver si este es uno de ellos y eso lo dirán la investigación que se adelante en la Dirección Nacional Anticorrupción. Y le diremos al país, antes de que termine mi periodo, porque el objetivo es que haya claridad y que no se utilice ni se pretenda utilizar la entidad en ningún escalón bajo de la Fiscalía para afectar derechos de los ciudadanos o para facilitar o presuntamente facilitar que los delincuentes puedan tener ventajas. Fiscal, muy rápidamente, ¿por qué se estaba demorando tanto la captura de esta mujer? Si se había emitido esa captura el 6 de octubre. No, la Fiscalía está con la Policía Nacional, está buscando a esta persona y estaba tratando de ubicar a esta persona y seguramente con las decisiones que se van a dar, pues todos estos asuntos continuarán. Pero yo lo que creo y decirle con claridad a los colombianos es que la cúpula de la Fiscalía General de la Nación está al frente de esta situación y no vamos a permitir que existan irregularidades o que existan circunstancias como las que denunció el director seccional del Cesar en el marco también de que ustedes entenderán, hay 5.000 fiscales que tienen autonomía e independencia en sus decisiones, pero que obviamente también están sometidos a la Constitución y a la ley. ¿Estás buscando en Bayerupar un lugar para comprar licor? ¿O para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.